Cuando quedan en torno a 100 días para que se produzca el cambio en la Comunidad Autónoma de Madrid, el Partido Socialista es el único partido que tiene candidato, es el único partido que tiene propuestas, es el único partido que se está reuniendo con todos los colectivos y todos los ciudadanos para darle las alternativas de gobierno que se van a poner en funcionamiento en Madrid a partir del día 25 de mayo. Y es el único porque el resto de fuerzas políticas, desde la derecha hasta la izquierda más extrema, pues están en peleas, están en dimes y diretes, están sin candidatos, están sin propuestas, en definitiva están mirándose el ombligo cuando la ciudadanía madrileña lo que más necesita son propuestas para aumentar su calidad de vida después de años de gobierno del Partido Popular con el recorte de derechos.